Con más de 10 años en la industria hemos atendido miles y miles de clientes satisfechos. Toda nuestra maquinaria es top of the line. Tenemos un servicio VIP único en Puerto Rico donde su total satisfacción es nuestra manera de operar. Llevo 7 años de tratamiento con Joseph Archer, me he dado masajes linfáticos, he bajado pulgadas, te pones bella y pues se lo recomiendo a todo el mundo. Vine al negocio por recomendación de una amiga para hacerme el láser en cuerpo entero. En fin y al cabo me encantó, estoy sin vellos en todo el cuerpo, estoy fascinada, lo recomiendo al 100%. Eso se trata de la destrucción del folículo sin afectar la piel para que pueda deshacerse de una vez y por todas de esos vellos indeseables teniendo una piel lustrosa y viéndose totalmente juvenil. Estamos para servirle. From the Root LaserPros.